Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de PlayinTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Assassin Swift o No te pases que te hago rebases. Hoy estoy aquí con mi fiel compañero Miguel. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué vienes a contarnos hoy? Pues ya sabes que a mí me gustan mucho los teses y hoy quería hablaros del post este que hemos publicado hace relativamente poco sobre testes de interfaz en Android con Kotlin. Y dirás tú, si a Juanma lo que le gusta es fichar. ¿A ti lo que te gusta es dormir tranquilo? Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que me gusta. Dormir tranquilo por las noches y por eso le meto tanta caña a los teses. Pero bueno, y como digo, yo quería hablaros de cómo hago, cómo podemos hacer testes en Kotlin, que se puede. O sea, testes de interfaz de usuario. Ya los hacíamos en Xamarin, con Xamarin UI Test. ¿No te refieres a test de interfaz? No son test unitarios, son test de que la aplicación se lanza, se pulsan botones y... Efectivamente, efectivamente, ¿vale? Son testes más... son un poquito más lentos, pero sí, al final lo que queremos es comprobar que la aplicación sigue funcionando, no sólo a nivel interno, a nivel de código, sino que la interfaz se comporta como se supone que queremos que se comporte. Muy bien. Y para eso viene a nuestra ayuda el famoso patrón conocido como Page Object, que cuando me puse a mirar cómo podíamos hacerlo en Kotlin, pues, aparte de primero me puse a aprender Kotlin con los Codelabs de Google, encontré que en uno de esos Codelabs en los que hablaba de teses y de testes de interfaz, pues me llamó mucho la atención. Digo, uy, pero este código... esto me suena a mí de haberlo hecho alguna vez en Xamarin. Y digo, ¿se podrá hacer en Kotlin? Pues sí. Y busqué por internet, porque ya sabéis que yo para inventar cosas soy muy malo, yo prefiero apoyarme en los hombros de otros grandes, y encontré un post de... estaba por aquí el nombre... de Kate Sabelova, en el que decía cómo se podía implementar, que al final es muy similar a lo que hacíamos en Xamarin.ulitest. Tenemos una clase que se llama Page, en la que metemos unos cuantos métodos que nos van a servir para crear una especie de API fluida, en la que podamos ir metiendo el código necesario para AddTouch en este botón, navega... sí, bueno... sí, navega a tal página y comprueba que tales controles aparecen en la interfaz. Y aquí está el código de estas clases. Este es el post que os decíamos del que queríamos hablaros. Y... aparte de que tenéis los enlaces de cómo profundizar en todo esto, tenéis el enlace también en el post de Kate Sabelova, que como digo, al final nos sirve para hacer una API fluida para esto. Y tenéis... aquí hay un pequeño ejemplo en un repositorio que he creado de cómo hacerlo en una aplicación de ejemplo. De hecho, es un ford que me hice del CodeLab de Google para mostrarlo. No he hecho un pull request, porque Dios me libre de hacer a mí un pull request, ¿no? A un proyecto open source, y mucho menos. Y nada, y ahí está. Y aquí está el código. Lo podéis descargar de mi repo, que está por aquí. Algún día, quizás, haga un pull request de este repositorio. ¿Quién sabe? En fin. Y como digo, como no solo de documentación vive el hombre, queremos verlo... vamos a verlo un poquito en acción. Este es el código de... no es el código, ¿vale? del repositorio. Es una aplicación igual, pero tiene exactamente la misma estructura, ¿vale? La clase page, que es copiada y pegada, ¿vale? del repositorio. Y lo que hago es hacer un par de testes de navegación sobre una aplicación de ejemplo, que lo único que hace es consultar la API de Rick Amorty. Y tiene dos páginas. Una que es la lista, el listado este, y el detalle. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el test? A ver, ya empezamos con las manías de un tester de código. Hago mi navigation test. ¿Veis? Aquí veis en Chalactree View Model Chul las manías de tester, ¿no? De cómo escribir los nombres de la clase. Y aquí está el test de navegación. Como veis, es una API fluida, que lo que voy a testear es navegar al detalle de un personaje, ¿vale? Que lo que voy a hacer es, básicamente, irme a la main page, hacer tap en el carácter, ¿cómo se dice en español? Maldita sea. En el personaje. Eso. Morty. Y voy a comprobar que llego al detalle de esa página. ¿De acuerdo? Si nos vamos al código concreto de cada método, vamos a ver que lo que hacemos, al final, es llamar a un montón de... a los métodos necesarios de Moquito para hacer comprobaciones, ¿vale? Este OnView, si no recuerdo mal... ¿Dónde me voy? ¿Dónde está el GoToDefinition? ¿Aquí? Aquí. Vale. Esto es código ya de expreso. De expreso, perdón, Moquito no, expreso. Sí, la librería que usamos en este caso. Pues lo que voy al final, el patrón PODGE, que si no recuerdo mal, en Chamarix lo llamamos patrón Builder o similar. No, 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 el Builder es otro. El Builder es otro. El Builder es la truca que usamos... Ya lo hablaremos en... Sí, eso lo podemos dejar para otro... Vale, entonces lo que entiendo es que el patrón Object es una forma de esconder o de reutilizar teces visuales de forma fluida. Efectivamente. Y ahora se está poniendo mucho de moda, últimamente. Sí, al final es una forma, como digo en el post este, por aquí, al final es una forma de esconder todo el código de expreso, perdón, lo había antes dicho Moquito, todo el código de expreso necesario para comprobar si un control con tal ID existe, de hacer una acción sobre tal elemento. Todo ese código que haría falta hacerlo directamente en expreso sería... Claro, nos permite reutilizarlo y usarlo para diferentes pantallas, como hemos visto antes, ¿no? Claro, claro, todo este sería exactamente el mismo, ¿no? El mismo test que hay aquí definido, tendríamos que meter que si, que si, data binding, resource, añadir una task, ahora con expreso hacer un on view with ID, check matches... Al final el patrón page object es esconder toda esta, permitidme la palabrota, basura y ponerla ordenadita. Y reutilizarlo. Y reutilizarlo para otros testes, porque no es lo mismo mantener un test de este tipo que, por ejemplo, un test tal que este. En el repo lo que vais a ver es que, esto es un método de ayuda, ¿no? Sí, de añadir una task que a partir de acciones que se hacen con expreso, termina creando una task en la aplicación, ¿vale? Sin moquear ni nada, solo ordenando test, ordenando código. Y es muchísimo más sencillo mantener un test tal que este, ¿vale? Créate nueva task de irme a tal página, irme a tal botón, hacer no sé qué, ¿de acuerdo? Ah, lo que se me había olvidado, espérate. La clase base, la clase base que veíamos es esta page, ¿vale? Pero lo que hacemos, esto es una clase base con funcionalidades comunes que vamos a necesitar en todas las páginas de nuestra aplicación. La clase main page, lo que le digo es que, oye, cuando estoy en la clase main page, cuando invoque al método tabCharacter, lo que quiero es que con expreso vete en la vista al texto que tenga este enámbulo y que se lo estoy pasando por parámetro y que vaya a la acción, que le haga a la acción click, ¿de acuerdo? Este método verify que es, que está en la clase page, lo van a necesitar todas las páginas para comprobar si he llegado a esa página. Entiendo que aquí se podría utilizar cualquier otro framework en lugar de expreso. Hombre, aquí se usa expreso porque es el que Google propone. Sí, pero que al final el patrón es un patrón y se puede aplicar con diferentes frameworks. Efectivamente, en caso de Summering UI test, ¿cuál se usaba? ¿Cuál más? No es expreso, es el Ripple. ¿Recuerdas el Ripple, que es una herramienta que nos permite consultar el árbol de controles en la que hay? Pues con el PayOge lo que hacemos es, en el caso de Summering UI test, con Ripple, encasular todas esas funciones de Ripple para que nos sea más fácil tener un test más mantenido. Por lo que ves ahí, nos abstrae desde aquí fuera, le decimos pulsa tal ítem, verifícame que estoy en tal página y nos abstraemos un poco del framework que realmente es por debajo. Exacto. Y podemos luego reutilizar el pulsa tal ítem, lo podemos reutilizar en todos los tests, por ejemplo, de esa misma página. Efectivamente. De hecho, aquí tenemos dos testes, y si los ejecutamos, vamos a ver aquí, en nuestro caso, la aplicación esta de Riggi Morty, que tenemos de ejemplo, que se abre la aplicación, que se ejecuta el primer test, que es hacer clic en un carácter y comprobar que llego al detalle, y el siguiente test que hago es, me voy al detalle, y si le hago Tab, hago Touch en el botón de Back, vuelvo a la página de Main, ¿vale? Si habrían pasado ahí, lo vemos, que han pasado en verde los dos testes. Han pasado en verde, y ya está, lo que pasa es que como son testes que tardan mucho, pues yo soy de los que me gusta, ejecutar los testes de código, los testes unitarios continuamente, pero estos de interfaz... Entiendo que esto es complementario a los otros tipos de test, que podemos tener primero los unitarios y luego los testes visuales, y luego esto también podemos ejecutarlo a través de DevOps o de la herramienta de integración continua. Efectivamente, nuestra herramienta de integración continua, que ejecute los testes cada vez que haya, por ejemplo, un pull request a Master, que ejecute todos los testes de interfaz, incluso en CI, lo que pasa es que ahí está ya el debate de, oye, la ejecución de CI no debería pasar más de 10 minutos. Sí, bueno, pero esto es interesante, sobre todo en Android, que tenemos tanta gama de pantallas y dispositivos para verificar que el botón ese que tienes abajo en la pantalla, en una tablet tal, se sigue viendo, y en un móvil de 4 pulgadas se sigue viendo, y se puede pulsar correctamente, y la navegación funciona. Efectivamente, podemos comprobar si por lo que sea tenemos un botón que está abajo del todo, en alguna... no necesitamos tener el dispositivo físico, sino que lanzamos estos testes en nuestra herramienta de test, de test, no, de ejecución de... De integración continua. De integración continua, que nos ejecute en nuestra aplicación diferentes dispositivos, que no tenemos por qué tenerlo físicamente, y comprobar cosas. Y... poco más. Ha sido muy interesante, guama. Pues ya sabes, no quiero ver ninguna pull request tuya sin testes, ¿eh? Ya lo sabes. Dios me libre, Dios me libre. O caerá sobre mí de aida. Y poco más. Bueno, te reto que la próxima vez hagas tú uno sobre... sobre... Samaring with test, por ejemplo. Seguro que nos veremos aquí otra vez. Pues nada, muchas gracias. Y un saludo. Hasta luego. Adiós.